En el caso de la industria eléctrica, ellos van a ayudar, decidieron que haya inversiones, que haya créditos a tasas bajas, porque se trata de producir energía limpia, a nosotros nos importa mucho. Aceptamos el que se puedan adquirir estos o contratar estos créditos, porque son para el desarrollo futuro del país, con dos condiciones de parte nuestra. Una, que sean créditos, repito, a la Comisión Federal de Electricidad, créditos públicos. Y dos, créditos con tasas bajas, en el marco de la defensa del medio ambiente, del cambio climático, de la generación de energía limpia. Esas son las dos condiciones de parte nuestra. Aceptamos el compromiso, incluso no sólo como deuda de la Comisión Federal, sino como deuda soberana. Es decir, la Secretaría de Hacienda sería la responsable de llevar a cabo los compromisos crediticios. Les dije con toda claridad, jamás hay confianza, de que nosotros ya no queríamos establecer ningún compromiso, ni contratar deuda, no lo hemos hecho, que solamente tomaríamos esa decisión. Sí, se trataba del Plan Sonora, porque es el futuro del país, es la gran reconversión industrial. Es que ya no podemos producir vehículos con combustible. Todo está pensado en que va a ser eléctrico y todo va a estar pensado en las baterías y en el litio. Y nosotros tenemos un potencial. Ya no nos va a tocar verlo, pero queremos dejar el plan hacia adelante pensando en las nuevas generaciones. Entonces, les hablamos de estos dos temas. Ellos sí insistieron mucho en que fue su inversión privada. Al final se aceptó lo de la Comisión Federal y para llegar al acuerdo se combinó de que en la construcción de las plantas, los contratos, sí va a haber exclusividad para empresas mexicanas, estadounidenses, básicamente. Y es posible que canadienses, pero no van a poder participar en el proyecto, empresas más que mexicanas y estadounidenses, porque es parte del tratado comercial. Eso es lo que se está viendo. A ver hasta dónde avanzamos.